3 5 5 6 7 7 8 9 11 12 12 12 12 12 12 30 15 16 16 21 22 22 26 Sí, sí, sí Negro, ¿cómo estoy acá? Asado como un bebé de feria Un bebé de feria Subiste al revés Foto Raíz sacó el chat, imprimir, listo La horne ¿Verdad? ¿No? ¿No? Te atrasaste Eh No 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 ... Por el negro se tuvo un reconoce yo quería ver el mapa Es malísimo que los de Roshan maten a otro personaje ...de grande foto ...de una muerte tan despropida ¡Qué gira! ¡Qué gira! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No hay nada, no hay nada No hay nada Estás malo, Trevor, ¿estás seguro que estás bien? Si te crees que te viste una aparición Hay muchas claras Hay muchas claras Cuando estás listo ¡Junny y Clevich! Todas las problemas de Jún y Clevich fueron por tu culpa No era de mierda ¡Ay, pobrecito! ¡Puño, peor, por tu culpa! ¡Puño, peor, por tu culpa! ¡Darimos nada de bombillas! ¡Puño, peor, por tu culpa! ¡Puño, peor, por tu culpa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!